bienvenido mi querido youtube a este su canal global fans core mi nombre es Rolando Contreras y hoy nos encontramos en las calles no hoy nos encontramos en el coche como dicen los españoles el coche pero eso lo dicen en España aquí en América decimos el carro y quiero pues aprovechar para darle las gracias y dicho sea de paso felicitarlo por este nuevo año así que a ustedes mi querido youtuber seguidores de este canal pues quiero desearle un feliz año nuevo una que sea un año de logros que todos sus propósitos metas planes este año se materialicen pero sobre todo que se mantengan firmes en sus metas y que no se den no se dejen afectar por todas las cosas que hoy en día están pasando en el mundo este es el momento donde hay que enfocarse de manera extraordinaria con fe y determinación pero sobre todo con mucha pasión en las cosas que usted quieren hacer y no dejarse distraer por tantas cosas que nos rodean hoy en día en el mundo quiero también pues darles gracias a todos esos seguidores que el año pasado siguieron este canal un canal que inició vamos a decir prácticamente en el 2021 y ustedes pues nos mostraron su apoyo suscribiéndose y día tras día pues siguiendo nuestro canal y compartiendo nuestro vídeo queremos agradecerle de manera infinita por su con por su apoyo y por mantenerse firme dándonos pues ese respaldo que que todo canal nuevo que todo proyecto nuevo que todo idea nueva necesita realmente sin ustedes no hubiese sido posible lograr donde hemos llegado el propósito de nosotros este año es seguir agregando nuevo contenido seguir dándole forma a lo que es este proyecto llamado global fans core que es un canal donde te muestra todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual ya sea en la parte en informativa educativa social económica y así sucesivamente vamos a ir incorporando todo pues lo que puede ser interesante para ustedes todo lo que puede ser de entretenimiento y demás y de información para que ustedes estén al tanto de todo lo que acontece no solamente aquí en eeuu sino a nivel del mundo así que sin más se despide un servidor espero pues tener el apoyo de ustedes todo todo el año y todo pues él el tiempo venidero espero que se suscriban que compartan con sus amigos si es la primera vez que entra este canal pues que de una manera u otra se haga parte de esta familia y nada esperemos esperamos que el contenido que este año le brindemos sea de de su aprecio gracias de todo de parte de todo el equipo de global fans core en especial de un servidor rolando contreras y esperemos que este año sea un año de bendiciones para todos ustedes. Así que gracias mi youtuber y que tengan un muy buen año. Hasta la vista. Chau.